Hola, bienvenidos a un episodio más de Novitos. Este es un podcast para estudiantes de español que quieren oír conversaciones reales de dos maestros que somos Beto y yo. Además de las conversaciones que tenemos, explicamos algunos temas de la gramática, como la semana pasada que hablamos de los comparativos, explicamos algunas expresiones que se usan en México y bueno, hablamos de otras cosas. Pero antes de empezar tenemos que agradecer a nuestros últimos mecenas. Ellos son Booty Blaster, Zach, Anthony Soltero, Blake, Campbell, Britton, Kate Schumann, Carol C, Shanine Morse, Kira O'Kaira y Casey Brown y Danfong Dennis. Saludos. Danfong. Sí. Muchas gracias. Doble, ¿no? Dos por uno ahí. Y bueno, muchísimas gracias a toda la raza por allá y ya saben que lo apreciamos muchísimo. Y bueno, si tú que estás escuchando esto, quieres ser parte de esta comunidad, puedes hacerlo en nuestra página nohaytospodcast.com. Héctor, ya empezó la calorts otra vez. Porque cada año pasa lo mismo y todavía me agarra en curva. Yo creo que ya me voy a Duluth, Minnesota a vivir porque ya está, ya no aguanto estos 28 grados, Héctor. Pero yo creo que en Duluth, Minnesota también hace calor en el verano. Pero yo creo que ahorita no. Bueno, ahorita no. ¿En marzo? O sea, no manches. Pero ¿tú cómo andas por allá en la Santa María, la ratera? Todo chido, todo chido. Todo chido. Sí. Ah, se me olvidó, antes de continuar, tenemos que agradecer a unas personas que nos escribieron, Viresh, Viresh, no sé, es de la India. Erika y Patrick Crompton, que va a ser su cumpleaños el 20 de marzo. Sí. Y ellos, bueno, sí, ellos nos escribieron por Instagram. La novia de Patrick nos escribió que es de México y dice, ah, es que él escucha el podcast. Y gracias a ustedes ha aprendido mucho español. Entonces, saludos a toda esa banda. Guau, pues va a salir un poquito antes de su cumpleaños, pero bueno, que la pases súper chido. Patricio. Sí. Por allá. Y este, ¿qué más loco? Te iba a decir que en Santa María de la ratera. Ajá. Estaba viendo las noticias que hace como unas semanas hubo una protesta ahí, en esa, en esa área. ¿En Santa María de la ratera? Sí. ¿En serio? Sí, güey. ¿Qué dijeron ahora los chairos, Héctor? ¿Qué andan haciendo? Mira, es que no sé si tú sabes de los sonideros. ¿Sabes qué es un sonidero? Suena como una fiesta, un reventón. Ajá, un sonidero es como una fiesta, sí, como lo mencionas, que organizan. Es básicamente un desmadre, un baile público, ¿no? Callejero. Ok. Ok. Y hay la problemática del sonidero. Ah. Pues, no sé, yo la verdad no conozco bien Santa María de la Rivera, pero, pues, ya sabes que los vecinos, los vecinos se quejaron, que porque hacen mucho ruido y, pues, se quejaron ahí con la alcaldesa, que no me acuerdo cómo se llama, pero a ella también como que luego siempre le andan tirando, ya sabes. Tirándole hate. Tirándole hate, porque sí dicen que es como medio mamona y, en fin. ¿Es fifí, dirías? Es que ella, ¿sabes qué? Ella creo que es de la coalición esta del PRI, PAN, PRD, no sé. Ah, su madre. Y entonces, pues, obvio, los de el otro bando le tiran. Pero es que también dicen que es muy fifí, de que quiere quitar este pedo de los sonideros y que también, no sé si tiene un pedo ahí con los rótulos, luego que hay en las calles, que dice que se ven muy feos. No sé bien cómo está ese desmadre. Pero, pues, sí, ella mandó a quitar el sonidero que se pone ahí los domingos en la... la Alameda de esta colonia. Ok. Y, este, y sí, le fueron a protestar a su casa, wey. Y luego, para hacer esto como de damage control, ella organizó una guerra de sonideros, wey. No, no te creo. O sea, ahora dijo, ah, querían ruido. Ajá. Pues ahora ahí les va con todo el power. Pues yo creo que es como para complacer a la gente un poco de decir, no, no, yo sí, este, a mí sí me gusta esto y... Porque también, por ejemplo, el pedo de los sonideros y de, ahora sí, estos reventones que hacen en las Alamedas, por ejemplo. Sí. Es que, por ejemplo, muchas veces son personas como que quieren ir a bailar, ¿ok? Y usualmente son personas de la tercera edad. Sí. Que van a bailar ahí al parque y les ponen, no sé, danzón o les ponen otros ritmos latinos y, pues ya ahí sacan ahí sus pasos, wey. Entonces, no sé, también por ese lado, no sé, está cabrón, ¿no? Porque de los dos lados dices, wey, pues si eres un vecino, a lo mejor no quieres ahí el domingo tener el chingo de ese ruido. Pues sí. Y por otro lado también, pues dejar que los viejitos vayan a cotorrear. Entonces, tienes que como que controlar ahí la situación de alguna manera. Yo creo que hay un balance, ¿no? Como todo en la vida. Puedes encontrar un balance. Decir, bueno, ¿qué tan seguido vas a hacer tu desmadrito? Ajá. ¿No? Y hasta qué hora. Exacto. Y, bueno, ya ni voy a mencionar los decibeles porque me imagino que es con... Le dan con todo, con odio a esa madre. Entonces, nada más decir, mira, si lo vas a hacer una vez cada tres meses, yo personalmente no tendría pedo. ¿Sabes? Oye, me voy. Ese día me voy a Valkirico, no sé, me voy. Sí. Y ya, pero si es cada semana, ahí sí dirían, no. Es que sí, normalmente los hacen cada semana, cada dos semanas. No, no. Entonces sí está cabrón, ¿no? Pero no sé, yo creo que tal vez es cuestión de encontrar el lugar adecuado para hacerlo. Exacto. Exacto. Y no sé, a lo mejor si estás ahí en este parque y tu casa está muy cerca, tu departamento está muy cerca, pues sí debe ser castroso también. O sea, mira, es como Burning Man, por ejemplo. Siento que esos güeyes sí saben qué pedo, ¿no? Ah, pero eso es ya, o sea, ya es como te estás yendo a vamos a hacer un pinche Woodstock, ¿no? O sea. Ok, está bien, me la mame un poco, pero escúchame. Creo que algo así, o sea, no tiene que ser exactamente, ¿no? Pero dicen, bueno, queremos hacer nuestro desmadre, ok, queremos sacar toda nuestra mala vibra, lo que sea, pero se van a un pinche desierto remoto. Sí. Donde no hay ni agua ahí. Sí. ¿Por qué no? O sea, no digo que te vayas ahí a Zacatecas, a un pueblo, pero o sea, por lo menos Santa María la Riviera es una colonia bastante céntrica en la ciudad. Sí. Hay mucha densidad de población, ¿no? Solo digo, solo digo, no sé. Sí. No, y también, mira, también quién es el target, o sea, quiénes son las personas, el público. Pues son viejitos que apenas, este, no sé, que a lo mejor, no sé, no pueden ir al desierto a un desmadre, güey. No van ahí porque les queda en corto. Entonces. Exacto. Pues sí, la idea sería como encontrar el lugar adecuado cerca de esa área. Eso sí, eso sí. O sea, no son, no son yuppies de San Francisco. No, güey, no. Seguramente tienen que agarrar un taxi, güey, que les va a cobrar, no sé, 50 baros y no sé. Entonces. Eso sí. Pero, no sé, creo que la Ciudad de México, como tú sabes, tú has estado aquí, es ruidosa. Es un lugar donde hay mucho ruido, güey. Yo creo que Cholula le gana. No. En decibel per cápita le gana, ¿eh? Porque. ¿Por qué? Bueno, tú estuviste aquí hace algunos años. Pero, mira, te voy a decir, cuando yo fui, era justo como en medio de la pandemia. Ah, bueno. Entonces creo que sí no había tanto desmadre. No, es que tienen una madre con los santos. Como cada día es el día del santo, no sé qué. Ajá. Les gusta, a esos güeyes les encanta tronar cohetes, o no sé cómo se llaman esas madres. Sí, sí, sí. O sea, no es tanto de ruido de música, es más como que estás, no sé, estás tomándote un café ahí en el Starbucks y de repente va a decir pa, pa, pa. Y dices, ya, o sea, ya nos cargó la chingada, ¿no? Ya el cártel ya vino por nosotros, ¿no? Sí, sí, sí. Pero después ya ves a la gente, a los locales tranquilos, siguen en su pedo. Porque ya se acostumbraron. Ya se acostumbraron. Pero los perros, todo el tiempo en Cholula ves perros saliendo volados, así. Se van porque se espantan. Ah, qué mal pedo. Entonces, sí, no, eso sí no está tan chido de Cholula. Oye, donde tú estás viviendo ahorita, sí se escuchan también los cohetes. Sí se escuchan, sí siguen a escuchar. No tanto como si vives, no sé, como si vivieras a un lado de la iglesia o de la pirámide. Pero todavía no es para, perdón, no es para gente que es muy sensible a eso. Por ejemplo, si tú tienes autismo severo, no te recomiendo que vivas en Cholula. La verdad, no. Yo creo, debes irte a vivir mejor a Kioto o algo. Y sabes, cuando dijiste Cholula, yo lo que me imaginé que ibas a decir era como algo de los antros. Porque Cholula tiene como la fama de que hay muchos antros. O bares, o no sé. Bueno, sí, pero fíjate que están, la mayoría de los antros en Cholula están cerca de la, creo que es la UAP o la IBER o no sé, una universidad. Y siempre que pasas por esa calle, pues hay un chingo de estudiantes, extranjeros, antros y todo. Pero no, o sea, no hay casas por ahí. Son casi puros negocios. Entonces no hay tanto problema. Pero sí, a mí sí me molesta mucho, la verdad. El ruido sí es algo que, como que digo, ¿por qué tenemos que tener tanto ruido? No lo entiendo. Si quieres oír música, es como la gente que pone música en su carro a todo volumen. No entiendo la necesidad de hacerlo, doctor. No lo entiendo. Oye, y en todos los años que... Pues no tienes tanto viviendo en Puebla, según yo. Dos años. Ajá. Bueno, en todo este tiempo, por ejemplo, no sé, ¿crees que sí es muy ruidoso estar en tu casa, por ejemplo, en tu departamento? Aquí no, porque yo intencionalmente me fui hasta Casa de la Tostada a los suburbios, ¿no? Entonces yo vivo lejos de la ciudad. Sí. Donde no hay, no pasa el de lavadoras, este, esas cosas, no pasa el panadero. O sea, yo busqué, dije, bueno, si voy a vivir en Puebla, me voy a ir a un lugar donde es más residencial, es más tranquilo. Ajá. Pero, o sea, si vives en la ciudad, como tú que vives en la ciudad, sí, va a haber un montón de ruido. Puebla o Cholula. Y, por ejemplo, los vecinos, ¿crees que también hacen ruido? O sea, ahorita no, porque, pues igual, ¿no? Estás un poquito más alejado, pero cuando vivías en un departamento. Ajá. ¿En Puebla, dices? ¿En Puebla o Cholula? Ah, sí, sí. Sí, más ruido, definitivamente. Sí, es que... Pues también es la ciudad, ¿no? La gente que vive en la ciudad, yo creo que es gente que típicamente le gusta más la convivencia. Por eso viven en la ciudad, porque no quieren estar alejados. El punto es que quiero estar cerca de la gente, donde está la gente. Y eso es lo que sí se me hace raro, porque si estás donde está toda la gente, pues la gente hace ruido, ¿no? Generalmente quieren tener sus reuniones, sus fiestas, conciertos, todo. No lo entiendo, Héctor. Me imagino que también Jalapa es una ciudad ruidosa. O sea, siento que... También, sí. Teniendo así un chingo de gente, pues, que está involucrada en la música o las artes. Sí, 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 sí. Muchísimo. Seguro también has de oír así gente practicando vocalizaciones o no sé. Ah, no. Eso me pasó tantas veces. En la mañana a veces me levantaba temprano a las seis y había... Escuchabas a un trompetista practicando así las escalas. Ajá. Y si es este vato, o sea, ya no puede dejar tantitos su instrumento. Ajá. O que lo haga a horas decentes. Exacto. Es lo único que yo digo. Si vas a hacer ruido, hazlo a horas decentes. Pero no sé. Creo que en general México es un país ruidoso. Yo creo que la mayoría de la gente escuchando esto estaría de acuerdo con eso. Claro, güey. Sí, aquí, ¿sabes que no...? Yo no escucho... Sí, de repente escucho a alguien que toca, no sé, que hay una banda, no sé, ahí ensayando o un vato que toca la batería, ¿no? En su garage. Pero no escucho tantos músicos. Pero sí los veo luego en los parques. O sea, sí, luego en el parque que está cerca de aquí de mi casa siempre hay un güey, no sé, practicando la trompeta o no sé, el trombón, güey, o qué sé yo, güey. Este... Y está chido. O sea, digo, en el parque, pues aquí estás, este... Bueno, obviamente la gente que está alrededor a lo mejor no quiere escuchar, pero... Pues sí. Se me hace un poquito más como considerado, tal vez. Pues sí. Sí, sí, sí. En el parque, sí. De acuerdo. A ti no te molesta, por ejemplo, el ruido no te... Nunca, nunca te has quejado con un vecino. Así, vecino, por favor, bájale a tu música. No, güey. Me está molestando. No, yo creo que... O sea, porque es raro que mis vecinos hagan mucho ruido. O sea, de repente sí ponen música, pero yo creo que así yo he sido de los que más ha hecho ruido. Y no de los que más, pero así como que luego de que he tenido fiestas con mis amigos y de que se quedan hasta las nueve de la mañana, ¿sabes? Y la música está prendida y así, güey. Yo digo, ah, su verga. O sea, me siento un poco culpable, ¿no? Pero nadie nunca se ha quejado ni nada. O sea, afortunadamente... Qué bueno. Este... Sí, no ha habido tantos pedos, pero... Pero sí. Y es que también tiene que ver, yo creo, que son departamentos más o menos pequeños, ¿sabes? De dos habitaciones, este... No sé. No es como un apartamento donde viven cinco o seis personas, ¿no? Que también hay de esos en la Ciudad de México. Sí. Y ese es un lugar donde está así puesto para que armes un reventón, güey. Invites así a 40 personas si quieres. Y entonces ya yo se tropeado, güey. No, sí llegué a tener de esos en Jalapa. Porque tenía un roomie que era súper sociable. Todo el tiempo se daba como, ah, este, ya viene la... ¿Cómo le llaman? La... Limpia de... No, ¿cómo? Cuando se gradúa... Los de arquitectura se gradúan. ¿Cómo? Hay un nombre para eso. Sí, no sé. No me acuerdo cómo se llamaba, güey. Pero sí sé de lo que hablas. Esa madre. La quema, creo que le llaman. Ajá. No sé. La quema de arquitectura o no sé qué. Y a ver, ¿qué hacemos? Hay que comprar este... Pozole y aguas locas y no sé qué. Ajá. Caña y... Caña. Me acuerdo una vez que había, como dices tú, ¿no? Como 35 personas en la casa con música. Este, un pinche amplificador crate viejo era nuestro sistema de audio. No teníamos nada mejor. Ajá. Y había así un... De repente entro al baño y estaba roto el lavamanos. Había caído al piso. Y en la mañana... Clásico, clásico. El lavamanos roto, sí. Exactamente. Y la mañana después, el piso ya... Era como azulejo blanco. Ajá. Pero ya tenía tanto... O sea, de tanto que se fumó ahí de cigarrillo. Con la mezcla de caguama tirada. Sí. Ese olorcito y todo peajoso. Así. Ya fue cuando dije, tengo que hacer cambios en mi vida. Esto ya no puede... O sea, esto ya no puede seguir. Esto ya es demasiado. Y sí, hicimos un chingo de ruido esa vez. Oye, sí, el ruido está fuerte, Héctor. Y tú, mira, te voy a decir, a ver, los que yo considero que son los ruidos más como emblemáticos de... Dale. De la Ciudad de México y de México en general, ¿no? El fierroviejo, güey. Ah, sí. En... Bueno, ¿tú ibas también pasa el de fierroviejo, o no? Sí pasa, pero muy lejos. O sea, se escucha muy a lo lejos. Sí. Muy a lo lejos. Pero sí lo escucho a veces. Este, ¿la basura hace ruido a la basura? La basura no hace ruido, afortunadamente. Es que aquí sí llegan con una campana, güey. Así, tan, 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 para que la banda saque su basura. Como un cencerro, ¿no? Ándale. No, más no sé si es una campana o un cencerro, no sé qué sea, güey. Ah. Este... Y la tocan así, taca, 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 taca. Ajá. Y ya luego ese... Sí. Ese es clásico. ¿Qué otro? Este, ¿qué más, güey? Pues, no sé, el... ¿Tú conoces... ¿Sabes quiénes son los organilleros? Ese es el instrumento musical más fácil de tocar en la historia de la música. Sí. Yo no sé cómo funciona esa madre, ¿no? O sea, es como, pues, hay alguien que ya mete las melodías, ¿no? Y nada más estás girándolo. Sí. Exacto. Nada más lo giras y suena una melodía. Y... Entiendo todo lo del folclore y eso, pero esto realmente... ¿No? Y el organillero. O sea, no sé si haya organilleros escuchándonos ahora, pero... No sé si tengo mucho respeto por esta profesión. Pues, es que es algo como que es bien old school, ¿no? O sea, como que... Sí. Yo no sé desde cuándo existen organilleros, pero... Sí es como de esas... Esos trabajos que han existido por muchísimos años. Y entonces sí dices... O sea, ¿cuál es el punto, no? De tener un organillero. Sí. Y de que se visten, tienen un uniforme y todo el pedo. Sí, sí. O sea, por ejemplo, yo pienso así como los que te volean los zapatos. Sí. Dices, ah, seguramente esta madre ha existido por muchísimos años. Todavía existe. En la esquina de mi casa siempre se pone uno. Pero pues sí tiene un propósito. Exacto. O sea, sí. Es muy útil que te volean los zapatos. Exactamente. Y no hace ruido. Pero el organillero... Es muy diferente, por ejemplo, a los de la marimba, güey. Ah, bueno, sí. Esos güeyes tocan chido. El único problema para mí es que yo, no sé, tal vez porque estoy en el espectro un poquito, pero a mí me acuerdo cuando íbamos a Mandinga y había un güey tocando... O sea, no, ¿qué es un güey? Como cinco güeyes tocando la marimba. Ajá. Y yo tenía que estar gritando en el restaurante como, ¡Ey, pásame las saladitas, por favor! Sí. Decía, o sea, estoy comiendo aquí, por favor. O sea, todo en su lugar, ¿no? Ese también es el pedo de lo... O sea, aquí sí hay muchos restaurantes que tienen terrazas o mesas afuera, güey, en la calle. Y llegan cabrones, güey. O sea, casi... Ahí creo que casi no llegan los de la marimba, pero sí llegan, güey, dos, este... Un dueto, güey, que tocan canciones así de reiki, tú sabes, güey. O un grupo musical, ¿no? Un trío, güey. Y llega otro cabrón que quiera hacer karaoke. No sé, güey. Y entonces sí es molesto, ¿no? Estar como... Sí. No poder comunicarte. Pero la marimba usualmente es como en Veracruz y aquí en Ciudad de México también. A veces, este... O sea, la llevan cargando y tocan así afuera de los edificios, güey, ¿no? Entonces ahí, pues... Yo disfruto el sonido de la marimba mucho. A mí también me encanta la marimba. Yo estudié marimba por ocho años de mi vida. A mí no me van a decir que yo desprecio a la marimba, pero... Todo en su lugar. Yo soy una persona que dice... Cuando quiero escuchar, quiero escuchar con atención y apreciar el arte, ¿no? No lo quieres escuchar afuera así... Bueno, mientras estás en tu casa... No, no, no. Gracias. Haciéndote un jugo verde o algo así. Exacto. Quiero escuchar Freakonomics o algo en mis AirPods. No quiero escuchar un güey tocando la marimba. Es como... No puedo hacer ni algo... No puedo hacer una cosa ni la otra. Y es un pinche ruidero. Entonces, es todo lo que digo. Pues están tratando de ganarse del pan de cada día, ¿no? Y lo están haciendo con su talento de tocar la marimba. Lo entiendo. Lo entiendo. Jamás trataría de... Como hicieron los de Santa María a la Ribera. De quitarlos. No, a que sigan. A que sigan en su pedo. Bueno, este... ¿Qué más, güey? Comida, güey. Así los tamales. Ah, sí. Este... ¿Tú sabes cuáles son los güeyes de los camotes? No, eso sí no, ¿eh? De nuevo. Los camotes es así de que traen un horno, básicamente, que lo llevan por las calles. Y este... Y no sé cómo hacen. Tiene un pinche chiflido, güey. Un silbido. Que suena así como... Pero así súper agudo. Ah, sí. ¿Ya sé cuáles? Sí, ya sé cuáles, güey. Sí, ya me acordé. Antes yo decía, bueno, ¿qué es eso, no? ¿Qué tipo de...? O sea, ¿quién escogería ese sonido como su anuncio? Eso es horrible. Eso sí es horrible. Por alguna razón. Sí, está horrible ese sonido. Pero... Pues trae los camotes. Pero no mames, güey. No, güey. Yo nunca en la vida voy a comprar a unos güeyes nada más por el perro culero ruido que hacen. Sí, 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 sí. Los perros... Ah, eso de los perros también es un problema muy grande en Cholula. Lo recuerdo mucho. Es que, ¿sabes qué? ¿Cuál es el pedo de Cholula, güey? Que yo cuando fui me di cuenta que había un chingo de perros callejeros. Sí, un chingo. Pero un chingo. Sí. Y la gente... Es que es como otro mundo allá, ¿eh? Te lo juro. Yo no sé si es algo común de los pueblos mexicanos, pero... De hecho, fui a Cholula el sábado. Y así hasta la madre de gente, todo. Es como muy tradicional, ¿no? El domingo sale toda la banda al centro y están ahí comiendo elotes. Y vi un letrero que decía, si te agarramos robando o intentando robar, te vamos a linchar. O sea, imprimieron una lona enorme. Sí. Esas güeyes no se andan con mamadas de la policía y un reporte. No. Ahí sí creo que Cholula está un poquito más guerrero que Veracruz, por ejemplo, ¿no? Ah, sí. Sí, sí, sí. Yo andaría con cuidado en esos pueblos, pero... Sí. Ni se te ocurre entrar a robar una casa ahí porque... Neta, o sea, entre todos los vecinos te van a linchar. Y eso es algo normal. O sea, es algo normal ver esos anuncios en las calles. Sí, sí. Exacto. Pero también eso que dicen, pues, la policía no hace nada, entonces... Sí, güey. Pero... Este... Y los perros. Los aviones. Si te toca vivir al lado del aeropuerto. Yo, por ejemplo, yo no vivo tan cerca al aeropuerto, güey. Yo vivo como a... ¿Qué será? Veinticinco minutos. Así en carro, güey. Veinte, tal vez. Pero no sé por qué, güey. Pero como que la ruta está así como que pasa por encima de mi casa. Y puedo ver a los aviones cuando pasan. Y... Pero, no sé, o sea... Pues sí, también es como contaminación auditiva, pero... Sí, totalmente. Ya, la neta, o sea, como que ni me doy cuenta. Sí. Ya te acostumbraste. Sí, un poco. Ya lo normalizaste. Sí, sí. Que también eso está mal, ¿no? O sea, porque... Pues no estás viendo qué tanto te está afectando, ¿no? Ese sonido. Exacto. Exacto. Yo... Yo no he viajado casi nada en mi vida, pero siempre menciono lo de Japón. Y... La neta es que ir allá, cuando fui, me di cuenta de lo ruidoso que es México. Ajá. Y no solo... Estados Unidos también es bastante ruidoso en la ciudad. Pero México también, o sea, es súper ruidoso, ¿no? Comparado con cómo viven allá. Sí. Que hasta... Hasta llega un punto donde dices, ¿está todo bien? Porque no... No se oye nada. Entonces, güey, qué pedo, ¿no? ¿Qué está pasando? Y justo estaba pasando en Japón porque yo digo... Pues seguramente también en ciudades grandes, no sé, en Tokio, hay una densidad de población bastante... Pues no a lo mejor como Ciudad de México, pero... Ya. Pues vaya. Tampoco es así de que la gente vive muy separada. No, no. Pero sí debe ser mucho la diferencia en el ruido. Sí, sí. Y es que yo creo que como debe ser. Entre más densidad haya, más... Consciente o más respetuoso debe ser del ruido que estás haciendo porque... O sea, imagínate, si no, se hace un caos. Sí. Pinche caos. Pero aquí yo creo que también es como un pedo de que ya la gente está tan acostumbrada al ruido que prefiere hacer su propio ruido, ¿no? O sea, si ya sabes que hay un chingo de ruido por el tráfico, pues para... Para ahora sí ocultar eso, en el taller mecánico van a poner así banda a todo volumen, ¿no? O sea, igual y no a todo volumen, pero lo suficiente para que si tú vas pasando por ahí, vas a escuchar, ¿no? Y eso a lo mejor para ellos los hace un poquito más agradable, ¿no? O sea... Sí, sí. No sé. La gente a veces no puede estar en silencio. Eso sí. Eso sí. Y de hecho me acordé del... Creo que ese es el ruido que más odio. Es cuando voy por la ciudad y paso por una pinche farmacia similares y hay dos bocinas esteren afuera y doce decanes y hay una música... Creo que me voy a sonar un poco mamón, pero es que también la calidad de las bocinas, o sea, no son de alta fidelidad, ¿no? Son de muy bajo nivel. Culeras, culeras. Sonoro, culeras. Y música que, en mi opinión, no es de la mejor música posible. Hacía todo volumen. Y digo, ¿eso atrae gente a comprar paracetamol a la farmacia? O sea... Yo también dudo que esa técnica funcione. Sí. O sea... No, no. Horrible. Hasta me amargo de pensarlo, pero... Así es. ¿Y si tú sientes que te ha afectado tu salud mental, el ruido, si te ha causado trastornos severos? Yo creo que... Yo no me doy cuenta, pero, por ejemplo, cuando salgo de la ciudad y voy a un lugar que es más tranquilo, si digo, ¡ah, la madre! ¡Qué chido, güey! Que no hace tanto... No hay tanto ruido aquí. Ok. Cuando te vas a Valle de Bravo o algo. No, no. Pero incluso Veracruz. O sea, Veracruz sí tiene cierta tranquilidad en algunas áreas, ¿no? A lo mejor no sé si estás en el centro o, no sé, en Martí o qué sé yo. Sí. Pero hay lugares que sí son muy tranquilos. Y lugares así como costeros, ¿no? Como justo Puerto Escondido es muy tranquilo también. Sí. Sí, ese tipo de lugares. Sí. ¿Qué tal, por ejemplo, Mazatlán, Sinaloa? Ah, bueno. Ni me mencionas Mazatlán. Mira, es que Mazatlán tiene como... No sé, güey. Yo creo que también es como la cultura del lugar, ¿sabes? Como que... Yo fui a lo mejor en una mala época que fue como el... La Semana Santa. Ajá. Y pues había un chingo de gente. Y el pedo de Mazatlán es que les encanta la banda, güey. Ah, sí. Entonces, si a ti no te gusta eso, o sea, vas a... La vas a sufrir. Y así de que... O sea, hay bandas así en la playa, güey. O sea, no de que hay una banda, güey. Sino de que caminas, no sé, medio kilómetro y vas a ver una banda. Otro medio kilómetro, otra banda, güey. A veces están así como a 20 metros, güey. Les vale madres que ni se pueda distinguir. Las dos bandas están ahí tocando, güey. ¡Guau! O sea, ya ni sabes qué canción estás... Ya es una cacofonía de... Horrible. Una cacofonía de porquería. Y luego también me tocó que estaba en una casa, me estaba quedando en una casa y trajeron una banda en vivo, güey. Pero ¿sabes qué? Las bandas de banda no son dos güeyes, güey. Son como 12 cabrones. Y así de que se bajan todos de una camioneta como si fueran payasos y empiezan así a tocar así, ta, ta, ta. Súper duro, güey. Y era una privada, güey. Era así como un lugar, no sé, como donde tú vives. Entonces, imagínate si tú eres el vecino de la casa de junto, güey. Y luego, mira, no sabes si son narcos o qué, güey. Exacto. Ve a quejarte con ellos, a ver. Sí. No, no. O sea, ¿quién se va a atrever, no? Digo, oiga, buenas noches. No sea malito. ¿Podría parar, por favor? No. Claro, güey. Ahí quedas de un plomazo. ¿Cuál es el peor lugar de ruido que conoces? Ok, yo he estado, yo diría Cholula. Yo sí diría, la verdad. O sea, Veracruz, Jalapa, Puebla, Ciudad de México. Sí. He estado, me he ido por el sur, he ido a Tabasco, he estado en Chiapas, Cancún. Bueno, Playa del Cabo. Bueno, es que la quinta avenida es un desmadre en Playa del Cabo. O sea, es para eso va la gente ahí, ¿no? Para drogarse y todo. Pero yo sí diría que Cholula está en el top, Héctor. Está en el top. Top tres. Entonces, en el top tres. La verdad, es una lástima porque a mí me gusta ir a la iglesia, hacia el cerro y está bonito. Hay unas buenas vistas de la ciudad, pero para vivir es un desmadre. Sí. Un reverendo desmadre, Héctor. Pero bueno, pues hasta aquí el episodio de hoy. Realmente sí envidio a la gente que nos escucha de Japón. Yo sé que tenemos oyentes por allá y tienen un país muy chido. La verdad, yo creo que algún día habrá paz y tranquilidad aquí en México. No creo que muy pronto, pero bueno, gracias a los que llegaron hasta el final del episodio. ¿Y qué más? Ya para irnos a ET Arts. Pues, chéquenos en YouTube. Pueden checar este video y otros más. Pueden entrar a nuestra página web. Si quieren contactarnos, tomar una lección, ver nuestra mercancía que tenemos también. También, si nos dejan un review, siempre les decimos, pero nos hacen un paro. Si nos escriben ahí lo que piensan del podcast, nos ponen unas estrellitas. Sería chido. Exacto. Tarea de huevos. ¿Y sí? Es todo. Ah, sí. Olvidé mencionar, mostrar mi tacita. Miren. Si quieren una, ya saben dónde encontrarla. Y bueno, pues ahora sí es Tokio, ¿no? Sale pues, Beto. Ahí nos vemos. Sale y vale. Ahí nos vídeos. Sobres. Gracias. Gracias.